Yo nací en la bahía de Manzanillo, Caribe tengo la voz. No tenía ni media hora de vivo cuando mi madre murió. Y en mí me mandaron para un batallón de la infantería. Pa' Guaraguanón pedí mi traslado para Pedro Grande porque yo no vuelvo para el Arsenal. Te amo, püirem papi, püirem papi and down. Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme. Soy de una raza tan humilde y tan grande Que de sus penas hacen rayos de sol Rayos de sol Vamos a cantar, vamos a bailar, música latina Vamos a cantar, vamos a bailar, América querida Oye mi tambor, oye mi tambor Que también me inspira para cantarme a toda Para cantarme a toda, América querida Empieza la fiesta, quieto, se calora Se siente un sabor, dale con la tambora Prenen y reden y se te olvida la hora Una mami latina no pasa de moda Estamos activos, rompe, dale Un teteo, baila y no pares Somos Tommy, prendemos la calle Se siente el calor y el cuerpo lo sabe Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Ay, merenguero, hasta la tambora Merenguero, hasta la tambora Pa' bailar con cuina y tambora Hasta la tambora Ay, me esperan que llegue la aurora Merenguero, hasta la tambora En premio Juventud lo gozan ahora Hasta la tambora Y regaló ¿Cómo dice? Do it, do it, do it, do it, do it El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque cualquier taqui, taqui, taqui El que no vino a bailar El baile se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina de al lado Ya se está calentando El baile se está armando Mira a la gente llegando Y la vecina de al lado Ya se está calentando Ya se siente la alegría La menuda, la comida Te acompaña la emoción Paso y me gustó Mi gente de la cena, ¿cómo dice? El que se quedó No sabe ni lo que se perdió No sabe El que se quedó No sabe ni lo que se perdió Cuántas mujeres bailando Cuántas mujeres gozando Cuántas mujeres golpeando Cuántas mujeres gozando Mira cómo se deleita Mira cómo me deleita Mira cómo se deleita Mira cómo me deleita Aquí se baila, sí Aquí se baila, sí, sí, sí Aquí se baila, sí Aquí se baila, sí Sí, sí, sí ¡Ilegales! Sí, 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 sí Sí, sí, sí! Sí, sí, sí!